El Sorongo 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 Es un placer de verdad Estar 24 jóvenes Compartiendo Su música con ustedes Y además En una fecha Yo creo que histórica La romería de Tegueste Creo que es la primera vez En la historia que se hace En el mes de mayo Una romería Que yo tuve Y muchos de los que estamos aquí Tuvimos el placer De compartirla Con todos ustedes De estar entre romeros Entre carretas Una romería multitudinaria Y una romería Que todos Tantos jóvenes Mayores Tenemos que luchar Porque no se pierda La esencia De la tradición Que no solo sea Venir a beber Venir a pasarlo bien Sino que se conserve La tradición De las carretas La tradición De la folía La tradición De la isa Y tantos jóvenes Como mayores Tenemos que luchar Porque eso Siga siendo así Hemos comenzado Con un solo Un dongo majorero Y un buen grupo Una buena parranda Nos puede hacer Una actuación Sin ofrecerle A su público Una folía Para ustedes Folía La perejila Y el clata A la domena Y el puntero Y el puntero Manolumina Y el puntero Están haciendo Con gracia Una palma En el cielo Están haciendo Con gracia Una parranda En el cielo La perejila Y el clata Manolumina Y el puntero Sin todo mi amor Me callaste el corazón Como si pudiste Cuidarte Al parecer Lo mataste De dolor Cuando el destino Me aparte De la noble Tierra mía Tierra mía Esta noble Tierra mía Un recuerdo De llevarme Que fue el suelo En una folía Un recuerdo De llevarme En una folía Cuando el destino Tierra mía Me aparte De la noble Tierra mía Tierra mía Tierra mía Tierra mía Le canto Con sentimiento Los nacidos Gente En este Ya saben Lo que yo siento Los nacidos Gente En este Ya saben Lo que yo siento A San Marcos A San Marcos bendito 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 Adiós, prenda de mi alma ¿Cómo te apartas de mí? ¿Cómo jugaba la luna en el mar? La noche en Ariginegui ¿Qué solito me apartó? No habré yo como pan sin sal Pero que nace en la tierra A que tu amor volverá A ver jugando a la luna Dulcemente con el mar Pero yo te espero y es porque te quiero Porque te querido En la tierra a la luna Sobre nace en la tierra Y todo se ha ido De demás palomas hasta venir Como yo a ninguna Que seas flor en la mar Y se ahogue de llorar Cuando sale a la luna Adiós, prenda de mi alma Como te habán cada mes Como te habán cada mes Como te habán cada mes La luna en el mar La noche Ay, vine aquí Gracias En tus rodillas abuelo En tus rodillas abuelo Me dormiría toda la vida Contemplando esa mirada Tan parecida con la mía Junto a tu pecho Con tu rutada En tus rodillas abuelo 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 No reniegues de tu raza, no reniegues de tu raza No reniegues de tu orgullo, llevar la frente bien alta Y defender lo que es tuyo, y defender lo que es tuyo Yo no canto por cantar, yo no canto por cantar Ni porque a mí no sea buena, canto porque soy canaria Porque lo llevo en la escena, porque lo llevo en la escena Las mujeres de mi tierra, las mujeres de mi tierra Son igualitas que el vino, se suben a la cabeza Y te hacen perder el tiro, son igualitas que el vino